Estas cosas relataban los reyes a sus oyentes con mucha sencillez y sinceridad, entristeciéndose mucho al ver que aquellos no parecían querer prestar fe a lo que desde dos mil años atrás había sido el objeto de la esperanza y deseos de sus antepasados. Ana Catalina Emery. Visiones y revelaciones completas. Cuarta parte. La vida de Jesucristo y de su Madre Santísima. Capítulo 56. Llegan al país del rey de Causur. He vuelto a ver a los reyes magos en las inmediaciones de una ciudad cuyo nombre me suena como Causur. Esta población se componía de carpas levantadas sobre bases de piedra. Se detuvieron en casa del jefe o rey del país cuya habitación se encontraba a alguna distancia. Desde que se habían reunido en la población en ruinas hasta aquí, habían andado 53 o 63 horas de camino. Contaron al rey del lugar todo lo que habían observado en las estrellas y este rey se asombró mucho del relato. Miró hacia el astro que le servía de guía y vio, en efecto, a un niñito en él con una cruz. Pidió a los reyes que volvieran a contarle lo que vieron, porque él también deseaba levantar altares al niño y ofrecerle sacrificios. Tengo curiosidad de ver si cumplirá su palabra. Era domingo, día 2. Oí que hablaban al rey de sus observaciones astrales y de esa conversación recuerdo lo siguiente. Los antepasados de los reyes eran de la estirpe de Job, que antiguamente había habitado cerca del Cáucaso, aunque tenía posesiones en comarcas muy lejanas. Más o menos 1500 años antes de Cristo, aquella raza no se componía más que de una tribu. El profeta Balaam era de su país y uno de sus discípulos había dado a conocer allí su profecía, una estrella adenace de Jacob, dando las instrucciones al respecto. Su doctrina se había extendido mucho entre ellos. Levantaron una torre alta en una montaña y varios astrólogos se turnaban en ella alternativamente. He visto esa torre, parecida a una montaña, muy ancha en su base y terminada en punta. Todo lo que observaban era anotado y pasado luego de boca en boca. Estas observaciones sufrieron repetidas interrupciones debido a diversas causas. Más tarde se introdujeron prácticas execrables, como el sacrificio de niños, aunque conservaban la creencia de que el niño prometido llegaría pronto. Alrededor de cinco siglos antes de Cristo cesaron esas observaciones y aquellos hombres se dividieron en tres ramas diferentes, formadas por tres hermanos que vivieron separados con sus familias. Tenían tres hijas a las que Dios había concedido el don de la profecía, las cuales recorrieron el país vestidas de largos mantos, haciendo conocer las predicciones relativas a las estrellas y al niño que debía salir de Jacob. Se dedicaron desde entonces nuevamente a observar los astros y la expectación se hizo muy intensa en las tres tribus. Estos tres reyes descendían de aquellos tres hermanos a través de quince generaciones que se habían sucedido en línea recta durante quinientos años. Con la mezcla de unas razas con otras había variado también la tez de esos tres reyes y en el color se diferenciaban unos de otros. Desde esos cinco siglos no habían dejado de reunirse los reyes de vez en cuando para observar los astros. Todos los hechos notables relacionados con el nacimiento de Jesús y el advenimiento del Mesías les habían sido indicados mediante las señales maravillosas de los astros. He visto algunas de estas señales, aunque no las puedo describir con claridad. Desde la concepción de María Santísima, es decir, desde quince años atrás, estas señales indicaban con más claridad que la venida del niño estaba próxima. Los reyes habían observado cosas que tenían relación con la pasión del Señor. Pudieron calcular con exactitud la época en que saldría la estrella de Jacob, anunciada por Balán, porque habían visto la escalera de Jacob, y según el número de escalones y la sucesión de los cuadros que allí se encontraban, era posible calcular el advenimiento del Mesías como sobre un calendario, porque la extremidad de la escalera llegaba a la estrella, o bien la estrella misma era la última imagen aparecida. En el momento de la concepción de María, habían visto a la Virgen con un cetro y una balanza, sobre cuyos platillos había espigas de trigo y uvas. Algo más tarde vieron a la Virgen con el niño. Belén se les apareció como un hermoso palacio, una casa llena de abundantes bendiciones. Vieron también allí dentro a la Jerusalén celestial, y entre las dos moradas se extendía una ruta llena de sombras, de espinas, de combate y de sangre. Ellos creyeron que esto debía tomarse al pie de la letra. Pensaron que el rey esperado debía haber nacido en medio de gran pompa, y que todos los pueblos le rendirían homenaje, y por esto iban con gran acompañamiento a honrarle, y a ofrecerle sus dones. La visión de la Jerusalén celestial la tomaron por su reino en la tierra, y pensaban en caminarse a esa ciudad. En cuanto al sendero lleno de sombras y espinas, pensaron que significaba el viaje que hacían lleno de dificultades, o alguna guerra que amenazaba al nuevo rey. Ignoraban que esto era el símbolo de la vía dolorosa de su pasión. Más abajo, en la escala de Jacob, vieron, y yo también la vi, una torre artísticamente construida, muy semejante a las torres que veo sobre el monte de los profetas, y donde la virgen se refugió una vez durante una tormenta. Ya no recuerdo lo que esto significaba, pero podría ser la huida a Egipto, sobre la escala de Jacob, había una serie de cuadros, símbolos figurativos de la virgen, algunos de los cuales se encuentran en las letanías, y además, la fuente sellada, el jardín cerrado, como asimismo unas figuras de reyes entre los cuales uno tenía un cetro, y los otros ramas de árboles. Estos cuadros los venían en las estrellas continuamente durante las tres últimas noches. Fue entonces que el principal envió mensajes a los otros, y viendo a unos reyes que presentaban ofrendas al niño recién nacido, se pusieron en camino para no ser los últimos en rendirle homenaje. Todas las tribus de los adoradores de astros habían visto la estrella, pero sólo estos tres reyes magos se decidieron a seguirla. La estrella que los guiaba no era un cometa, sino un meteoro brillante, conducido por un ángel. Estas visiones fueron causa de que partieran con la esperanza de hallar grandes cosas, quedando después muy sorprendidos al no encontrar nada de lo que pensaban. Se admiraron de la recepción de Herodes y de que todo el mundo ignorase el acontecimiento. Al llegar al Belén y al ver una pobre duta en lugar del palacio que habían contemplado en la estrella, estuvieron tentados por muchas dudas. No obstante, conservaron su fe, y ya ante el niño Jesús, reconocieron que lo que habían visto en la estrella se estaba realizando. Mientras observaban las estrellas, hacían ayuno, oraciones, ceremonias, y toda clase de abstinencias y purificaciones. El culto de los astros ejercía en la gente mala toda clase de influencias perniciosas por su relación con los espíritus malignos. En los momentos de sus visiones eran presas de convulsiones violentas, y como consecuencia de estas agitaciones, tenían lugar los sacrificios sangrientos de niños. Otras personas buenas, como los reyes magos, veían todas estas cosas con claridad serena y con agradable emoción, y se volvían mejores y más creyentes. Cuando los reyes magos dejaron Caosur, he visto que se unió a ellos una caravana de viajeros distinguidos que seguía el mismo derrotero. El tres y el cuarto del mes vi que atravesaban una llanura extensa, y el cinco se detuvieron cerca de un pozo de agua. Allí dieron de beber a sus bestias sin descargarlas, y prepararon algunos alimentos. Canto con estos reyes. Ellos lo hacen agradablemente, con palabras como estas. Queremos pasar las montañas, y arrodillarnos ante el nuevo rey. Improvisan y cantan versos alternativamente. Uno de ellos empieza, y los otros repiten. Luego otro dice una nueva estrofa, y así prosiguen, mientras cabalgan, cantando sus melodías dulces y conmovedoras. En el centro de la estrella, o mejor, dentro del globo luminoso que les indicaba el camino, vi aparecer un niño con la cruz. Cuando los reyes vieron la aparición de la Virgen en las estrellas, el globo luminoso se puso encima de esta imagen, poniéndose prontamente en movimiento. Capítulo 52 La Virgen Santísima presiente la llegada de los reyes. María había tenido una visión de la próxima llegada de los reyes, cuando estos se detuvieron con el rey de Caosur, y vio también que este rey quería levantar un altar para honrar al niño. Comunicólo a José y a Isabel, diciéndoles que sería preciso vaciar cuanto se pudiera la gruta del pesebre, y preparar la recepción de los reyes. María se retiró ayer de la gruta, por causa de unos visitantes curiosos, que acudieron muchos más en estos últimos días. Hoy Isabel se volvió a juta en compañía de un criado. Diciembre 6. En estos dos últimos días hubo más tranquilidad en la gruta del pesebre, y la sagrada familia permaneció sola la mayor parte del tiempo. Una criada de María, mujer de unos 30 años, grave y humilde, era la única persona que los acompañaba. Esta mujer, viuda, sin hijos, era parienta de Ana, que le había dado asilo en su casa. Había sufrido mucho con su esposo, hombre duro, porque siendo ella piadosa y buena, iba a menudo a ver a los sesenios con la esperanza del Salvador de Israel. El hombre se irritaba por esto, como lo hacen los hombres perversos de nuestros días, a quienes les parece que sus mujeres van demasiado a la iglesia. Después de haber abandonado a su mujer, murió al poco tiempo. Aquellos vagabundos que, mendigando, habían proferido injurias y maldiciones cerca de la gruta de Belén, e iban a Jerusalén para la fiesta de la dedicación del templo, instituida por los macabeos, no volvieron por estos contornos. José celebró el sábado, bajo la lámpara del pesebre, con María y la criada. Esta noche empezó la fiesta de la dedicación del templo, y reina gran tranquilidad. Los visitantes bastante numerosos son gentes que van a la fiesta. Ana envía a menudo mensajeros para traer presentes e inquirir noticias. Como las madres judías no amamantan mucho tiempo a sus criaturas, sino que les dan otros alimentos. Así el niño Jesús tomaba también, después de los primeros días, una papilla hecha con la médula de una especie de caña. Es un alimento dulce, liviano y nutritivo. José enciende su lámpara por la noche y por la mañana, para celebrar la fiesta de la dedicación. Desde que ha empezado la fiesta en Jerusalén, aquí están muy tranquilos. Lunes, diciembre 10. Llegó hoy un criado mandado por Santa Ana, trayendo, además de varios objetos, todo lo necesario para trabajar en un ceñidor, y un cesto lleno de hermosas frutas cubiertas de rosas. Las flores puestas sobre las frutas conservaban toda su frescura. El cesto era alto y fino, y las rosas no eran del mismo color que las nuestras, sino de un tinte pálido y color de carne, entre otras amarillas y blancas, y algunos capullos. Me pareció que le agradó a María este cesto, y lo colocó a su lado. Mientras tanto yo veía varias veces a los reyes en su viaje. Iban por un camino montañoso, franqueando aquellas montañas, donde había piedras parecidas a fragmentos de cerámica. Me agradaría tener algunas de ellas, pues son bonitas y pulidas. Hay algunas montañas con piedras transparentes, semejantes a huevos de pájaros, y mucha arena blanquisca. Más tarde vi a los reyes en la comarca, donde se establecieron posteriormente, y donde Jesús los visitó en el tercer año de su predicación. Me pareció que José, deseando permanecer en Belén, pensaba habitar allí después de la purificación de María, y que había tomado ya informes al respecto. Diciembre 11 al 13. Hace tres días vinieron algunas personas pudientes de Belén a la gruta. Ahora aceptarían de muy buena gana a la Sagrada Familia en sus casas. Pero María se ocultó en la gruta lateral, y José rehusó modestamente sus ofrecimientos. Santa Ana está por visitar a María. La he visto muy preocupada en estos últimos días, revisando sus rebaños, y haciendo la separación de la parte de los pobres y la del templo. De la misma manera la Sagrada Familia reparte todo lo que recibe en regalos. La festividad de la dedicación seguía por la mañana y por la noche, y deben de haber agregado otra fiesta el día 13, pues pude ver que en Jerusalén hacían cambios en las ceremonias. Vi también a un sacerdote junto a José, con un rollo, orando al lado de una mesa pequeña, cubierta con una carpeta roja y blanca. Me pareció que el sacerdote venía a ver si José celebraba la fiesta, o para anunciar otra festividad. En estos últimos días, la gruta estuvo muy tranquila porque no tenía visitantes. La fiesta de la dedicación terminó con el sábado, y José dejó de encender las lámparas. El domingo 16 y el lunes 17, muchos de los alrededores acudieron a la gruta del pesebre, y aquellos mendigos descarados se mostraron en la entrada. Todos volvían de las fiestas de la dedicación. El 17 llegaron dos mensajeros de parte de Ana, con alimentos y diversos objetos, y María, que es más generosa que yo, pronto distribuyó todo lo que tenía. Vi a José haciendo diversos arreglos en la gruta del pesebre, en las grutas laterales y en la tumba de Maraja. Según la visión que había tenido María, esperaban próximamente a Ana y a los reyes magos. Capítulo 53. El viaje de los reyes magos. Diciembre 14 al 17. He visto llegar hoy la caravana de los reyes por la noche, a una población pequeña de casas dispersas, algunas rodeadas de grandes vallas. Me parece que es este el primer lugar donde se entra en Judea. Aunque aquella era la dirección de Belén, los reyes torcieron hacia la derecha, quizás por no hallar otro camino más directo. Al llegar allí, su canto era más expresivo y animado. Estaban más contentos, porque la estrella tenía un brillo extraordinario. Era como la claridad de la luna llena, y las sombras se veían con mucha nitidez. A pesar de todo, los habitantes parecían no reparar en ella. Por otra parte, eran buenos y serviciales. Algunos viajeros habían desmontado, y los habitantes ayudaban a dar de beber a las bestias. Pensé en los tiempos de Abraham, cuando todos los hombres eran serviciales y benévolos. Muchas personas acompañaron a la cobitiva de los reyes magos, llevando palmas y ramas de árboles, cuando pasaron por la ciudad. La estrella no tenía siempre el mismo brillo. A veces se oscurecía un tanto. Parecía que daba más claridad según fueran mejores los lugares que cruzaban. Cuando vieron los reyes resplandecer más a la estrella, se alegraron mucho pensando que sería allí donde encontrarían al Mesías. Diciembre 19. Esta noche volví a ver el acompañamiento de los reyes, que había aumentado a unas doscientas personas, porque la generosidad de ellos había hecho que muchos se agregaran al cortejo. Ahora se acercaban por el oriente a una ciudad cerca de la cual pasó Jesús, sin entrar, el treinta y uno de junio del segundo año de su predicación. El nombre de esa ciudad me pareció Manatea, Metanea, Medana o Madian. Nota. San Jerónimo menciona el pueblo de Metán, cerca de Arnon. Fin de la nota. Había allí judíos paganos. En general eran malos. A pesar de atravesarla una gran ruta, no quisieron entrar por ella los reyes, y pasaron frente al lado oriental para llegar a un lugar amurallado donde había cobertizos y caballerizas. En este lugar levantaron sus carpas, dieron de beber y comer a sus animales, y tomaron también ellos su alimento. Los reyes se detuvieron allí el jueves 20 y el viernes 21, y se pusieron muy pesarosos al comprobar que allí tampoco nadie sabía nada del rey recién nacido. Les oí relatar a los habitantes las causas por qué habían venido, lo largo del viaje y varias circunstancias del camino. Recuerdo algo de lo que dijeron. El rey recién nacido les había sido anunciado mucho tiempo antes. Me parece que fue poco después de Jo, antes que Abraham pasara a Egipto, pues unos 300 hombres de la media del país de Jo, con otros de diferentes lugares, habían viajado hasta Egipto, llegando hasta la región de Heliópolis. No recuerdo por qué habían ido tan lejos, pero era una expedición militar, y me parece que habían venido en auxilio de otros. Su expedición era digna de reprobación, porque entendí que habían ido contra algo santo. No recuerdo si contra hombres buenos, o contra algún misterio religioso relacionado con la realización de la promesa divina. En los alrededores de Heliópolis, varios jefes tuvieron una revelación con la aparición de un ángel, que no les permitió ir más lejos. Este ángel les anunció que nacería un salvador de una virgen, y que debía ser honrado por sus descendientes. Ya no sé cómo sucedió todo esto, pero volvieron a su país, y comenzaron a observar los astros. Los he visto en Egipto organizando fiestas regocijantes, alzando allí arcos de triunfo y altares, que adornaban con flores, y después regresaron a sus tierras. Eran gentes de la media, que tenían el culto de los astros. Eran de alta estatura, casi gigantes, de una hermosa piel morena amarillenta. Iban como nómadas con sus rebaños, y dominaban en todas partes por su fuerza superior. No recuerdo el nombre de un profeta principal que se encontraba entre ellos. Tenían conocimiento de muchas predicciones, y observaban ciertas señales transmitidas por los animales. Si estos se cruzaban en su camino, y se dejaban matar, sin huir, era un signo para ellos, y se apartaban de aquellos caminos. Los Medos, al volver a la tierra de Egipto, según contaban los reyes, habían sido los primeros en hablar de la profecía, y desde entonces se habían puesto a observar los astros. Estas observaciones cayeron algún tiempo en desuso, pero fueron renovadas por un discípulo de Balán, y mil años después, las tres profetizas, hijas de los antepasados de los tres reyes, las volvieron a poner en práctica. Cincuenta años más tarde, es decir, en la época a la que habían llegado, apareció la estrella que ahora seguían para adorar al nuevo rey recién nacido. Estas cosas relataban los reyes a sus oyentes con mucha sencillez y sinceridad, entristeciéndose mucho al ver que aquellos no parecían querer prestar fe a lo que desde dos mil años atrás había sido el objeto de la esperanza y deseos de sus antepasados. A la caída de la tarde se oscureció un poco la estrella, a causa de algunos vapores, pero por la noche se mostró muy brillante, entre las nubes que corrían, y parecía más cerca de la tierra. Se levantaron entonces rápidamente, despertaron a los habitantes del país y les mostraron el espléndido astro. Aquella gente miró con extrañeza, asombro y alguna conmoción el cielo, pero muchos se irritaron aún contra los santos reyes, y la mayoría sólo trató de sacar provecho de la generosidad con que trataban a todos. Les oí también decir cosas referentes a su jornada hasta allí. Contaban el camino por jornadas a pie, calculando en doce leguas cada jornada. Montando en sus dromedarios, que eran más rápidos que los caballos, hacían treinta y seis leguas diarias, contando la noche y los descansos. De este modo, el rey que vivía más lejos pudo hacer, en dos días, cinco veces las doce leguas que los separaban del sitio donde se habían reunido, y los que vivían más cerca, podían hacer en un día y una noche, tres veces doce leguas. Desde el lugar donde se habían reunido hasta aquí, habían completado seiscientas setenta y dos leguas de camino, y para hacerlo, calculando desde el nacimiento de Jesucristo, habían empleado más o menos veinticinco días con sus noches, contando también los dos días de reposo. La noche del viernes veintiuno, habiendo comenzado el sábado para los judíos que habitaban allí, los reyes prepararon su partida. Los habitantes del lugar habían ido a la sinagoga de un lugar vecino, pasando sobre un puente hacia el oeste. He visto que estos judíos miraban con gran asombro la estrella que guiaba a los magos, pero no por eso se mostraron más respetuosos. Aquellos hombres desvergozados estuvieron muy inoportunos, apretándose como enjambres de avispas alrededor de los reyes, demostrando ser viles y pedigüeños, mientras los reyes, llenos de paciencia, les daban sin cesar pequeñas piezas amarillas, triangulares, muy delgadas y granos de metal oscuro. Creo por eso que debían ser muy ricos estos reyes. Acompañados por los habitantes del lugar, dieron vueltas a los muros de la ciudad, donde vi algunos templos con ídolos. Más tarde atravesaron el torrente sobre un puente y costearon la aldea judía. Desde allí tenían un camino de veinticuatro legos para llegar a Jerusalén. Acompañados por los habitantes del barco, donde vi algunos templos con ídolos. Fimi porque no всех se encuentren en la aldea judía.